Señora Piensa solo que la vida se acabó Es que vivir en el pasado trae dolor No sienta que volverá a comenzar De algún modo es traicionar A ese aquel que la dejó Pues en su cara se ve vida al respirar Señora es joven para volver a empezar Amar Señora no le busque explicación Simplemente suspirió No se vea culpable ahora Siempre será una señora No tiene que buscar una razón Solo hace un tiempo quedó Y le ha llegado la hora De volverse a enamorar Señora Señora debe buscar lo mejor Y seguir su corazón Que no deja de latir Yo pienso que de un modo Él siempre la verá Y seguro que feliz se sentirá De ver así Señora no le busque explicación Simplemente sucedió Simplemente sucedió No se vea culpable ahora Siempre será una señora No tiene que buscar una razón Solo hace un tiempo quedó Y le ha llegado la hora De volverse a enamorar De volverse a enamorar Señora Llegó el momento de volver a amar Señora No piense que la vida se acabó Su corazón aún sigue latiendo Señora Viva la vida señora ¡Aconsella! Enrique Barrio Porque la vida es una sola Nino Así es Olvide su pasado y sea feliz Que la vida es una sola Es tiempo de vivir Es tiempo de amar Tiempo de vivir Olvide su pasado y sea feliz Abra la puerta del amor Es tiempo de vivir Lo que pasó ya pasó Y usted tiene que seguir Olvide su pasado y sea feliz Y vivir Sonreír Es tiempo de vivir Tiempo de amar Tiempo de sentir ¡Sí! ¡Segarra! Enrique Barrio es que entiendo Olvide su pasado y sea feliz Por favor señora No se detenga Es tiempo de vivir De cantar, de bailar, de gozar y reír Señora Olvide su pasado y sea feliz Permita que le duble en su mente Es tiempo de vivir Es tiempo de vivir Porque usted merece ser feliz ¡Gracias!